Bueno, la otra pregunta que le quería hacer y que obviamente también nos llamó la atención y sé que ustedes actuaron en consecuencia rápidamente, es por esta famosa banda azul llamada, vinculada a estos procesos de recaudación de dinero piramidal. ¿Es un hecho que los sorprendió a ustedes que funcionara dentro o con efectivos de la repartición? Mire, yo lo vengo diciendo desde el primer día que asumí Lagarto, cualquiera sea el tipo de hecho de falta, sea administrativa o penal, inmediatamente nosotros nos ponemos a disposición de la justicia, es la misma policía la que entrega todo el material necesario, es la misma policía que pone a los efectivos que no se encuentran en condiciones de estar entre nuestras filas a disposición de la justicia. Si esto es así, si esta gente ha participado, primero no debe estar en nuestras filas policiales, debe estar como está a disposición de la justicia, sea cual fuera su jerarquía, desde un agente hasta un oficial superior. En ese sentido, hemos visto por los movimientos en algunas departamentales que hubo también algunos hechos importantes, creo que en el caso de Carlos Paz y de otras del interior, donde fueron removidos las cúpulas. Digamos, ¿ha visto usted o está detectando usted que hay algún sector o segmento de la policía que está inadecuadamente colocado en su lugar o incumpliendo las funciones? ¿Usted piensa que es un problema profundo de la fuerza? Mire, yo lo que le puedo decir, que respecto a la remoción de las cúpulas y respecto a algunas situaciones de personal que ha sido puesto a disposición del Tribunal de Conducta, nosotros no vamos a apañar ni tapar nada que ocurra en el interior de la fuerza policial. Por el contrario, siempre vamos a poner a disposición de la justicia y del Tribunal de Conducta toda aquella situación que sea requerida. En este caso, es lo que se ha hecho y es lo que se va a seguir haciendo. Si hay un jefe departamental, si hay un superior que no se adecua o no se alinea a las normas, a las conductas que esta institución tiene, inmediatamente lo voy a apartar de su cargo. Eso es para poder dar una transparencia a nuestra institución. Comisario, precisamente en muchos casos, esta es una discusión eterna, no es una discusión que la toca solamente a usted, seguramente la ha vivido porque tiene años dentro de la fuerza. Pero se ha discutido siempre desde la formación, que los procesos de formación por ahí han tenido su falla y no han sabido colar o detectar o tamizar al personal que después ha mostrado algunas grietas en cuanto a la función, la función del policía es una función, es un ciudadano con una altísima responsabilidad pública. ¿Usted piensa que hay que hacer más ajustes todavía en los procesos de educación y de formación? Mire, cuando asumí, lo primero que se hizo fue el cambio, justamente cumpliendo las expresas directivas del señor gobernador, el cambio de plan de estudio de aspirantes a agentes. Tiene que tener en cuenta, Lagarto, que nuestros policías estudian en las escuelas de formación bajo una carrera biministerial. Interviene Ministerio de Seguridad y Ministerio de Educación. Todos los planes de estudios están permanentemente monitoreados por el Ministerio de Educación. Nosotros trabajamos permanentemente en la adaptación de las nuevas situaciones que se van planteando, las nuevas capacitaciones. Durante la semana pasada me encontré en un consejo de seguridad interior con jefes de policías de todas las provincias donde se intercambian muchas veces experiencias, situaciones. La capacitación no es algo estático, no es algo que yo lo haga hoy de acá a 10 años. Debe ir adaptándose también a los nuevos paradigmas de seguridad, así como las estrategias y la planificación de seguridad. En el caso de la formación pasa exactamente lo mismo. Nosotros trabajamos bajo un paradigma de proximidad, pero también de procedimientos netamente de corte policial, sin olvidarnos todas las asignaturas que tienen que ver con derechos humanos al personal policial. Es por eso que la formación y la capacitación se denomina permanente y se va adaptando a distintas situaciones que requiere que así el policía esté formado. Jefa, ¿cómo está viendo la situación? Sabemos que Córdoba está inmersa en la problemática de la Argentina. Hay una crisis económica muy importante, muy profunda. Hay una crisis social también muy marcada y allí camina la inseguridad. ¿Cómo la ve a la ciudad de Córdoba que presenta algunos hechos por ahí alarmantes y llamativos? Mire, como lo decimos siempre y bien lo ha dicho usted, la provincia de Córdoba no es ajena en materia de inseguridad con otras situaciones que tenemos en el país. Lo que yo le puedo decir, Lagarto, es que esta policía de la provincia de Córdoba jamás abajo de los brazos ni lo va a hacer. Estos controles, estos operativos son en forma permanente. Nosotros hoy tenemos desplegado más de 300 policías, más de 100 móviles, más de 32 controles, acompañados siempre con lo que es la Dirección General de Investigaciones, que permite el esclarecimiento. Es una policía activa, no es una policía estática. Es por eso que trabajamos para llevar a los cordobeses tranquilidad. Por supuesto sabemos que hay una problemática, sabemos que hay distintos tipos de delitos y trabajamos en consecuencia. Jefa, le pregunto por un detalle técnico, a lo mejor no lo conocemos. El hecho de que haya puestos fijos, da resultado, porque por ahí el delincuente sabiendo que hay un puesto fijo lo esquiva. No sé desde el punto de vista técnico, a lo mejor tiene una explicación que yo desconozco. Mire, nosotros trabajamos a través de la Dirección de Planificación y la Dirección de Tecnología con todo lo que son las estrategias. Trabajamos en distintos horarios, se trabaja en distintos lugares. Tenemos cuestiones que tienen que ver con ingreso y egreso al centro de la ciudad. Todo lo que es operativo bancario, apertura y cierre de bancos. Es decir, hoy lo puede ver fijo Lagarto usted, pero mañana seguramente va a estar en otro horario. Trabajamos con la Dirección de Motocicletas que está patrullando alrededor de los puestos fijos con el objetivo de haber aquellos vehículos o aquellas motocicletas que no llegan al control. Es una estrategia permanente la que realiza la Policía de la Provincia a través de la Dirección de Planificación con el objetivo de tener óptimos resultados. Le puedo decir que ya a esta hora tenemos varias motos secuestradas con pedidos secuestros. Motos que han sido sustraídas a trabajadores, a personas, están siendo recuperadas. Jefa, le pregunto sobre la cantidad de personal. ¿Piensa usted que en función del crecimiento de la ciudad y del crecimiento de las distintas realidades, hace falta incrementar la planta? ¿Esto es una cosa dinámica también? Mire, nosotros en el mes de diciembre hemos tenido el egreso de oficiales, cerca de 200 oficiales que se han sumado al trabajo del personal de policía barrial en un departamento de prevención barrial. Todos los años contamos con egresos de oficiales que se van sumando, por supuesto, a las filas y eso hace que se pueda optimizar los recursos. Contamos con los recursos tecnológicos, materiales y humanos para poder trabajar hoy en los operativos que se realizan en forma permanente, en el patrullaje, todo lo que tiene que ver con estrategias de prevención. Bueno, Daniel, ¿tenés alguna pregunta para la jefa? Sí, buenos días. Le quería preguntar a propósito de mañana, que se supone, se presume, va a ser un día complicado porque volverán a las calles los movimientos sociales repitiendo lo de situaciones anteriores. Teniendo en cuenta eso, ¿hay alguna estrategia particular respecto a lo que significa inclusive algunas actuaciones que ya previamente está haciendo la fiscalía que va a estar de turno? ¿O debemos entender que lo que pasó, por ejemplo, en la avenida Chacabuco se va a repetir? Daniel, buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Mire, siempre que hay algún tipo de movilización, manifestación, lo primero que se hace es mantener un diálogo con el fiscal interviniente y en forma permanente, permanente, a medida que se va desarrollando la manifestación, no se olvide que nosotros somos auxiliares de la justicia y trabajamos bajo órdenes de la misma. Vamos poniendo al tanto en forma permanente, inclusive, le voy a decir, muchas veces desde la sala de situación del cuarto piso de la jefatura donde están los domos y las cámaras, el fiscal ha estado presente conjuntamente con esta jefa de policía, el subjefe, observando y monitoreando. Sabemos que es una complicación muchas veces para las personas que llegan hacia el centro de la ciudad cuando hay una manifestación en un puente, en una calle principal. Siempre la prioridad es el corredor sanitario, poder mantener lo que se denomina corredor sanitario. Es por eso que recibimos las directivas de la justicia. Muchas veces, muchas veces, debo decirle, que ante la presencia de mujeres, de niños, de una cuestión masiva, es que se prevé siempre tratar de poder dialogar para que sin tener que actuar el personal de la policía de la provincia se pueda lograr el cordón sanitario o el carril sanitario. Sabemos que muchas veces no se consigue y no se puede, y no se puede permitir tener algún tipo de inconveniente con personas como mujeres, embarazadas, niños, que no acaten esta situación. Bueno, jefa, le agradezco la gentileza por nuestra parte, le agradecemos mucho y le pido disculpas habernos metido en una tarea que estaba realizando usted sin saberlo. Le agradezco mucho la gentileza. No sé si Andy tiene alguna inquietud por allí.